En este vídeo vamos a ver de forma rápida y fácil cómo enfocar nuestras imágenes de forma avanzada. Para ello nos vamos a apoyar en el método de doble enfoque de Dan Marguerite. Intentaremos pasar de una imagen como esta a esta otra. Si nos fijamos en el detalle, pasaremos de una imagen como esta a esta otra. Inicialmente lo que haremos será aplicar o crear una acción, ya que Dan Marguerite en su método lo que hace es una secuencia fija de aplicación de filtro. De esta manera, con la acción que creemos, tendremos hecho nuestro efecto al 100% de máxima enfoque y posteriormente crearemos una máscara, enmascararemos el resultado y descubriremos la zona donde aplicaremos el enfoque y la cantidad. Dependiendo de cada imagen y de lo que queramos hacer, podemos hacer una cosa y otra. Inicialmente partaremos de un efecto al 100% y luego ya enmascararemos. Este efecto se basa en utilizar la capa de luminosidad del método color lab, donde este autor Dan Marguerite es fuerte. De esta manera, lo que hace es localizar los pinceles más oscuros de la zona y darle contraste con un enfoque doble, en dos pasos. De esta manera se da la sensación de mayor enfoque. Ahora lo vamos a ver en la práctica, pero esto simplemente era para dar una orientación. Bueno, y para realizar este ejercicio vamos a partir de estas dos imágenes, ¿vale? Porque le vamos a aplicar a esta... en esta área haremos el trabajo y luego la acción también la aplicaremos sobre esta. Estas imágenes corresponden al monumento, a la afición que está en los alrededores del Estadio Benito Villamarín. Monumento a la mejor afición del mundo, sobre todo por lo conformistas que son. Deberíamos de exigir un poquito más a una entidad como la nuestra. Bueno, una vez dicho esto, empezamos de lleno. Vamos a borrar esta capa o simplemente vamos a irnos en la pestaña Historia al principio, ¿vale? Y aquí empezamos. Bueno, como vamos a crear una acción, lo primero que hacemos es irnos al botón de acciones y decir Acción Nueva, a la que llamaremos Doble Enfoque. Vale. A partir de aquí, de que le dé al botón Grabar, todo lo que haga queda la grava. Bueno. Lo primero que hacemos es desbloquear la imagen. Haciendo clic sobre el candadito. Y acto seguido, nos vamos a Imagen, Modo, Color Lab. ¿Vale? De esta manera, hemos convertido nuestra imagen de RGB a Modo Lab. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Duplicamos la capa con Control-J. Y la capa Copia, hacemos Objeto Inteligente, por si posteriormente queremos reeditar nuestro filtro. Esto siempre es aconsejable. Trabajar de forma no destructiva. Picamos botón derecho sobre la capa, Convertir en Objeto Inteligente. Bueno, pues este método, o este modo de color, consiste en que hay tres tipos de canales. Donde se trata, independientemente, la luminosidad, que es uno de los canales, con los dos canales de color que tiene. El A, que es donde enfrenta el color verde con su complementario, que es el magenta. Y la capa, o el canal B, donde enfrenta el color azul con su complementario, que es el amarillo. Nosotros trabajaremos sobre la capa de luminosidad, que es de forma independiente. Para que no nos contaminen los colores, ¿no? Bueno, pues lo que hacemos es, con la teca Control pulsada, picamos sobre la miniatura. Y de esta manera tendremos hecho una selección de la parte más clara de la imagen. Queremos justo lo contrario, la oscura. Entonces nos vamos a imagen, perdón, a selección, invertir. Vamos pulsando la combinación de declas, mayúsculas, Control, I. De esta manera tenemos ya seleccionadas las partes más oscuras de la imagen. Una vez aquí nos vamos a Lab y a Capas. Y lo que hacemos es aplicar un enfoque sobre esta selección. Vamos a Imagen, perdón, a Filtro, Enfocar, Máscara de Enfoque. Y aquí aplicaremos inicialmente estos valores fijos. Le haremos una cantidad de 500 y un radio de 1, dejando el umbral a cero. Estos son los valores fijos que encontró Dan Margulis en su desarrollo, en su trabajo. Y vamos a Aplicar. De esta manera hemos conseguido un primer enfoque, que es este. Y lo que hace Dan Margulis es aplicar un segundo enfoque. Nos vamos a Canales. Picamos sobre esta selección, que hemos hecho ya posteriormente, que se nos ha grabado como una máscara. De nuevo tenemos la selección anterior. Vamos a Capa y de nuevo vamos a Filtro, Enfocar, Máscara de Enfoque. Y en este caso cambiaremos los valores de 500 a 50 y el radio estará siempre entre 25 y 30. Yo pondré 30, ¿vale? Le damos Aplicar. Ok. ¿Vale? Control-D para deseleccionar. Entonces hemos hecho un segundo enfoque. Si lo vemos aquí, podemos selectivamente desmarcarlo y vemos el trabajo que hace uno y otro. Este es un trabajo de doble enfoque. ¿Vale? Esto nos da el resultado al 100%. ¿Vale? En este momento voy a cerrar nuestra acción. Nos vamos al botón Stop y aquí la paramos. Y ya tendremos aquí todos los pasos que hemos hecho para esta acción. Esto ya nos queda aquí grabado y yo lo podré aplicar a la imagen que quiera. Esto nos da el resultado inicial. ¿Vale? Esto es un efecto al 100%. Es un efecto que ya les digo, esto debe de ser aplicado siempre a lo que es arquitectura, a piedra. Porque resalta toda la poracidad y toda la rugosidad. Si lo hacemos en retrato, nos puede salir un efecto demasiado vasto y nos puede sacar a luz todos los defectos de la piel. Y ahora lo que hacemos simplemente, en función de lo que queramos, es aplicar una máscara invertida, una máscara oscura, para tapar nuestro efecto. Y ahí iremos seleccionando qué zona y qué cantidad de enfoque quiero aplicar. ¿Vale? Para ello, posicionándonos en la caja cero copia, mantenemos la tecla Alt pulsada y creamos desde este icono una máscara invertida que nos tapa todo el efecto. ¿Vale? Yo, por ejemplo, voy a querer que lo de atrás esté totalmente enfocado. Este plano medio tenga la mitad de enfoque y delante absolutamente nada de enfoque. Para ello, lo primero que hago es destapar la parte trasera. ¿Cómo? Pintando con un pincel blanco. Vamos a utilizar una dureza del 50%. Esto lo hago manteniendo pulsada la tecla derecha del ratón y la tecla Alt. ¿Vale? Arriba y abajo, así, trabajo sobre la dureza. El tamaño es derecha y izquierda. Dureza. Lo pongo aquí al 50%, más o menos, para que los bordes no sean demasiado vastos. Y lo que hago es pintar en blanco. Si nos fijamos al detalle, a medida que yo vaya pintando en blanco, voy enfocando. ¿Ve? Toda esta parte de la arquitectura que hay detrás de la fachada del edificio. Aquí, voy descubriendo las letras, voy enfocando las letras. ¿Vale? Aquí está explicado el efecto al 100%. ¿Vale? Toda esta parte de atrás, he descubierto el efecto. Esto es lo que yo quiero. ¿Vale? Entonces, esto, si me fijo, ven, aquí está. Vemos cómo hemos enfocado toda la parte de la trasera. Y ahora, esta parte media tiene un enfoque medio, que se ve enfocado, pero no tanto, para que dé sensación de profundidad. Entonces, lo que hago es utilizar un pincel gris, que sería como trabajar sobre la opacidad. Este pincel gris, picamos, vamos pintando, ¿ves? Y vamos sacando la rugosidad de la piedra. Si nos acercamos, paramos por aquí, ¿vale? Paramos por aquí. Veamos cómo vamos, a la vez que pintamos, en este gris. Esto es lo mismo que trabajar sobre la opacidad. Pintar con distintos tonos de gris sobre la máscara. ¿Vale? De esta manera, más o menos, tendremos ya terminado nuestro enfoque. ¿Vale? Nuestro trabajo. Quitamos el ojito, y vemos el resultado. ¿Vale? Si vemos la máscara con la tecla A pulsada, esta es la máscara que hemos creado. Totalmente visible el efecto detrás. Bueno, aquí tenemos simplemente... Vamos a pintar esto en blanco. Detrás, totalmente el efecto en bruto, al 100%. La parte delantera no hay efecto de enfoque. Y la parte de la piedra de la figura, ¿vale? Es donde está el enfoque medio. Y así tendríamos terminado nuestro efecto. ¿Vale? Hemos aplicado una acción. Y hemos depurado con una máscara. Esta acción la podemos llevar a cualquier imagen. Por ejemplo, a esta otra. Aquí tenemos otra imagen de este fabuloso monumento a la fusión, creado en el año 2007. En la parte de la palmera del estado de vitro de garín. Pues nada. Lo que haríamos era, nos vamos a nuestras acciones. Vamos a replicar nuestra acción aquí. Vamos a doble enfoque y le damos. Vamos a hacer la secuencia. ¡Pum! Y ahí teníamos el efecto en bruto. Aquí queda demasiado vasto. Entonces vamos a amortiguar este efecto. ¿Cómo? Pues igual. Vamos a dejar la parte de delantera sin enfoque. La parte de la piedra en enfoque medio. Y lo atrás totalmente. Pues lo mismo. Con la tecla ALT pulsada. Pulsamos sobre la miniatura. Y creamos una máscara invertida donde tapamos el efecto. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es como antes. Trabajar en blanco sobre la parte de atrás. ¿Vale? Vamos descubriendo toda la arquitectura. En función de lo que yo quiera encontrar. ¿Vale? Estamos descubriendo. Y enfocando toda la parte de atrás. Aplicando el efecto del 100%. ¿Vale? Y ahora en la zona intermedia. Vamos a darle un gris. Más o menos. Que esto es como trabajar sobre la opacidad del efecto. Y ahora sí. Del efecto. Pues nada. Aquí lo pinto. Y voy descubriendo. Fíjate. A medida que vaya dando. Voy descubriendo el enfoque de las piedras. Lo que estoy a hacer el efecto. Como decía antes. Era trabajar sobre los pinceles más oscuros. De la imagen. Y darle contraste. De esta manera. Tendré totalmente terminado ya. Nuestro trabajo. ¿Vale? Aquí está más suavizado el efecto. Este es el principio. Y este es el final. Además. El hecho de que esta sea una capa inteligente. Yo podré reeditar a mi gusto los enfoques. ¿No? Podré ir a uno u otro en función de lo que necesite. Y darle más o menos. O a dureza. Y podré encontrar efectos distintos. ¿No? Bueno. Esto no se trata. ¿Vale? Simplemente esa es la virtud. De los objetos inteligentes. De esta manera. Hemos realizado. Este doble enfoque. Basado en el método de Dan Margulis. Sobre. Nuestra imagen. Una vez aquí. Ya podríamos crear por encima una. Una capa. Una instantánea. Con la combinación de teclas mayúsculas. Control. Alt. E. Y esta de aquí arriba. Pues ya. Pásarla a imagen. Modo. Color RGB. Pero bueno. Sea a función de como queramos. Finalmente. Presentar. Nuestro resultado. Bueno. Espero que. Les haya sido útil. Que no se hayan aburrido. Que hayan disfrutado. De este. Monumental. Y emotivo. Figura. Y hasta la próxima.